Comerte al día completo, todo lo que yo te haría, si el reloj no diera más tiempo, baby, es que tú eres mío, lo que te haría, baby, si el reloj no diera más tiempo, baby, es que tú eres mío, lo que te haría, eh, si el reloj no diera más tiempo, duele más tiempo, hey, letrao, hey, letrago alejandro, letrago alejandro muy contenta, baby, con algo de rotla, rabo, roento cable, oiga, madre, radical whey, porcentedamente y ven, con los senseis. Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra man que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de los que controlan Tú eres hermosa mami dime por qué llora ¿Qué haría mi señora? Ella le da lo mismo en un crucero que una yola Condones de colores la palpa lo crayola Mujeres como tú no la desea y la añora Dile que tú tienes pa' que o Si pone el booty en reversa yo le prendo la cámara Como cuando parqueo le gusta el maleanteo Dice que la están buscando por el que mata la liga Yo se lo creo a ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Y ese bandido que fue lo que hizo Confiéseme pa' de una darle piso Ya no te quiero ver llorando ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Es que lo de ella y lo mío es un romance en secreto Callao' y en discreto La beso y la aprieto Me la llevo por el mundo y gasto el ticket completo Por ella reviento a cualquier sujeto A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Viterona no se asusta si escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son claros Era mi reina, era mi diosa, ya ni la comparo Qué pereza, me la triste con tanta belleza Quién daña un corazón con mucha pureza No sabe tratar con delicadeza Princesa, a él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije quiero con él Ya no te quiero ver llorando ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Es que lo de ella y lo mío es un romance en secreto Callao' y en discreto La beso y la aprieto Me la llevo por el mundo y gasto el ticket completo Por ella reviento a cualquier sujeto A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Viterona no se asusta si escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son claros Era mi reina, era mi diosa, ya ni la comparo Qué pereza, me la triste con tanta belleza Quién daña un corazón con mucha pureza No sabe tratar con delicadeza Princesa, a él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije quiero con dereza Desde esa vez no saliste en mi cabeza Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo, que le hizo Que le hizo, que le hizo No hay cabrón, no hay cabrón 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 Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo soy estorcha, a veces vulgar Y cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a ver el fondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y sin cojones lo que digan Tu amiga ya yo me enteré Se nota cuando me va Y donde no he llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado Si fuera la buru me tuvieses parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Gastalo en Sephora Mi putón ya no compra en Pandora Como pincen a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres Y si tú me tiras Vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y sin cojones lo que digan Tu amiga ya yo me enteré Se nota cuando me ven Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Si no te has venido Yo te voy a esperar Así que me voy a celebrar Chantile en mi mano de cazador La pinta completa de Cristian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una ponda Y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby, ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toque Baby, yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Tengo las pacas todas altas, ellos las tienen todas bajadas Tú, yo, de tequila, te estoy invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan, ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas, tú has llegado en mi spray Y síguelo, no le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote, más te lo anclamos Nadie nos quita el sueño, por eso roncamos Se te humedeció Cuando te toqué Baby, yeah, yeah Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby El amor no se nos cae Como la tarjeta que no da decline Veinte mil es la monclea, alis pedales So, guay, los bejamín Soy el dios del rap, el Odín Yo no uso Luis Butón, sino es con la supreme Se te mojeron los labios Los de la boca y los de abajo Mami, te quiero ver Estoy en Ibiza, bebé Yo te viajo Solo disfruta de la vista Que voy a llevarte pa' broncearte en las playas nuditas Pa' que no tires fotos imprevistas Y nos vamos viral y en portadas de revistas Se te humedeció Cuando te toqué Cuando te toqué Baby, yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don Tienes un amor de suerte Yo cae, yo cae encima de mí Ella es una bebé Una bebé leche Se menea como loca Pa' que yo se la eche Le encanta Le echo mate sin ti me aguanta Ella es mi playa Y en la boca se la doy Pero no te afeche Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un vato Yo lo que soy un vato Baby Me pide leche Y en la boca se la doy Pero no te afeche Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un vato Yo lo que soy un vato Baby Ella no es virgen Pero de rodillas hace milagros Baby, yo soy un perro y alagro El debo tuyo es un barigua Y el sexo es como un ejercicio Y si te duele el cuerpo al otro día Fue que el rico te lo hice Wooah Wooah Y chingando no tengo el límite Soy un chingado nivel eliter Y tenemos una cita tú y yo Y tu ropa no te invitan No Matemática Suma la cama y resta la ropa ya Divide las piernas y que te da Pero no te multipliques mai Me pide leche Y la boca si la doy Pero no te apache Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un baboy Yo lo que soy un baboy Baby La calle Yo soy la planta que a ti te descontrola Tú eres papi que a mí me pone loca Cuando te veo solo quiero una cosa Tu leche rica que me la echa en la boca Te gusta mi labio y la forma en que lo hago Como sé, la saqué, nadie se la había sacado Le bajo los pantalones y me pongo de rodilla Se viene en mi boca y me la veo enterita Quiero que tú me la des Baby en la cara Quiero verla caer Porque soy una bebé Yeah Una bebé leche Como un booty grande De este culo no te apache Me pide leche Y la boca si la doy Pero no te apache Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un baboy Yo lo que soy un baboy Baby Me pide leche La boca si la doy Pero no te apache Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un baboy Yo lo que soy un baboy Ella me pide leche por pila Me tiene como Peter Languila Llegué a su vida como Godzilla Y me dicen que no peso 20 libras Eso es lo que ella quiere Grita que la castigue Ya terminé y me dice Negro ven sigue Apriétame en el cuello A me sentir que me obligue Me dice usted Yo le digo señora A ella le gusta tanto Que hasta haciéndolo me llora Dora Dora Es mi exploradora No me pase la lengua Y que yo no llego a tanto Sigo siendo un hombre Si me acuesto y me levanto Cuando canto la acaricio Mientras tanto Le doy sin romo Le doy sin tano Porque soy imparable Como el miembro de un anciano Toma más bebé Me pide leche Y la boca si la doy Pero no te apache Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un baboy Yo lo que soy un baboy Baby Ella es una bebé Una bebé leche Se menea como loca Pa' que yo se la eche Me encanta Le echo más de cinco Y me aguanta Ella es mi planta Se le gusta como yo le doy Por eso que loca conmigo En la cama soy su playboy Le encanta como la castigo Y siempre que amanece Ella le da pecho a otro Y yo le echo otro La minática No es mi babo leche La boca se la doy Pero no te apache No te apache Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un baboy Yo lo que soy un baboy Baby Yo Black Jonas Point Amor Dime los secretos Hasta Puerto Rico Hasta alrededor Ahorita bebé La Cali Tiro el chalzo Fuck yeah Yo soy un tío Tiro el chalzo Yo tengo una duda Que busquen en Google Salgo así calor Te pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto bichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi boom boom, con mi boom boom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi boom boom Con mi boom boom, con mi boom boom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay un par de botellas y ahora toma la carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulita con Tommy Shorty Te damos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby Quieren un party, un commentary, fuera del lugar Y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo así que roca, te pido a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto bichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi boom boom, con mi boom boom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi boom boom, con mi boom boom Con mi boom boom, roca Pero no pueden con mi boom boom, con mi boom boom Roca, la que me fronteó, de aquí no se escucha Si hay rumba, no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el plan? Y yo me activo, dime qué es lo que, que tú quieres conmigo Que suene de en voz, bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo has visto muchas veces Por más que disimule, ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuidao que si te toca, no quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuidao que te equivoca, no te dejo probar Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother**** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito, maluco, mándame el pin de tu corazón Que yo la busco Se, se le nota, ma' 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 sota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas A mi manera está real Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, 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 se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas A mi manera está real Ay, 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 no beat music Yeah Loleponts Y yo Me chichi El Guayna, bichi Ayer la vi Perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tan todo lo que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Yeah Y en un estado te mandé a decir que Y ahora tú cambió Me toca ella Mar y una botella Que te acabe al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú cambió Me toca ella Mar y una botella Se ha maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Alcá No sé Se mata de party en party Si es para tantas cosas como Kajimai Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí Disculpa y decía así Yo te he pedido que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevas tantas cadenas no con que nadie me amarre No dejes que nadie a mi cola me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que piso fuerte La manta ahora Ahora tú cambió Te toca a ella Mar y una botella Empecé a hacer maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo campeón Yo cae a ella Mar y una botella Empecé a hacer maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de guisar Por más que tú la llames Tampoco va a contestar Ahora ya anda solo de rumba Tú te derrumbas Y ahora tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Mi corazón te odia por lo mal que la trataste Y si te ves en la calle Seguro te saca lejos La cogiste de pendeja Ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta Borracho Tú mereces en tu vida todo lo que cacho Y ya sabemos que tú andas mal herido En la vida todo se paga Porque tú me has parido Para todo cambió De un tiro 360 Se puso más rica Y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti Te mando pa' la venta El carajo brother Calma te pasó la cuenta Y ahora anda rolling Rompiendo en la calle Si acaso ya no quiero el oro con nadie Coge el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Y ahora va con esa soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se fajera Y le da la dollaquera Pero no se la da cualquiera Ya, 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 ya Y ahora tú cambió Nunca hay ella Marín, una botella Y es que ya se va el maltrato Se puso bella Y ahora tú la quieres Y no te quiere ella Y ahora tú no cambió Nunca hay ella Nunca hay una botella Y es que no se va el maltrato Se puso bella Y ahora tú la quieres Y no te quiere ella Yo quise aceptarlo Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste una botella No pusiste una botella No se piste de Se secaron Parecen a ti No hice razón No pusiste de Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste en mí Gózala Que la vida es una, mami, gózala Mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero me besita Gózala Que la vida es una, mami, gózala Mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero me besita Hoy se me deslaste Solo llora Estoy que me enamoro Y la maldita Esa chimpita Para de ande Pero maldita Todo fue tu culpa Me saliste Y a puta Me saliste mediante Y no sabías que eras Tú también Todo fue tu culpa Me saliste Y a puta Me saliste mediante Y no sabías que eras Tú también Gózala Que la vida es una, mami, gózala Mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré Pero me besita Gózala Que la vida es una, mami, gózala Mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré Pero me besita Gózala Yo me voy a gozar Mejor es que hasta que tú Yo me voy a chingar Una que me quiere Y que me sea leal Como tú Que no sirve Te tuviste vida El sol de banda Y ahora mi vida es una parranda Eres dos colores como un panda Ahora que venga Vengo un bondazo Ya no es por amor Que el pecho coge los cantazos Gózala Que la vida es una, mami, gózala Mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero me besita Gózala Que la vida es una, mami, gózala Mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Ya no habrá más cristal en la subpresidencial No, nadie que te pines frente al mar Yo te ponía a irritar Como un náufrago perdido en el mar En su momento ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa Me saliste y me puta Me saliste media triste No sabías que era tuta Todo fue tu culpa Me saliste y me puta Me saliste media triste No sabías que era tuta Que la vida es una, mami, gózala Mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero me besita Gózala Que la vida es una, mami, gózala Mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi vuelta Porque no te abriré Bebecita, ¿qué pasó? Que son tus ganas de pelear Ya que me empiezo a enamorar Y tú ya quieres terminar Me comenzó Le monde estipé Tu croyais, quoi Non sabés plus jamais J'pourrais t'afficher Mais c'est pas un delir T'appelles les remords Tu m'as eu dans ton lit Oh, yeah, yeah Tu solita te matas Pensando que tengo gata de más Y que me la paso de fiesta Oh, Daja Y a pas moyen, Daja J'suis pas ta gata, Daja, j'en En Daja, baby, tu t'aimes Bájale, bébé Esto no lleva nada Esto de pelear No me gusta nada Si quieres, mándame el location Pa' la mierda Y si me pierdo por la ruta Tú me la das Si te quiero, yo de cora Soy sincero y no lo ves Gana el que no se enamora Y yo aquí perdí otra vez Sin irte hoy ya te olvidé Peleándome por TVT's Deja la película, baby Esa ya la vi por tenerte Sale de la película, baby Putain de toute vena C'est pas comme ça Compré en toute vena Oh, Daja ешь Y a pa' moyen, Jadja Tu patacas tant, Jadja En cada una, baby, chiquita Oh, yeah, yeah Tú solita te matas Pensando que tengo un gato de mal Y que me la paso a la fiesta Oh, Jadja Y a pa' moyen, Jadja Tu patacas tant, Jadja En cada una, baby, chiquita Oh, yeah, yeah Tú solita te matas Pensando que tengo un gato de mal Y que me la paso a la fiesta Oh, Jadja Tu patacas tant, Jadja Y a pa' moyen, Jadja En cada una, baby, chiquita Oh, yeah, yeah En cada una, baby, chiquita En cada una, baby, chiquita Oh, yeah, yeah Oh, Jadja You can show me how to love Maybe I'm going through a drought You don't even have to do too much You can turn me on with just a touch Baby I'm looking at the city's cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're gone I said Ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep until I feel your touch I said Ooh, I'm drowning in the night Oh, when I'm like this You're the one that I just I'm running out of time Cause I can see the sunlight up the sky So I hit the road in overdrive Baby Oh, the city's cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're gone Oh, oh I said Ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep until I feel your touch I said Ooh, I'm drowning in the night Oh, when I'm like this You're the one that I just I'm just coming back to let you know I can never say it on the phone We'll never let you go This time I said Ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep until I feel your touch I said Ooh, I'm blinded by the lights Oh, I can't sleep until I feel your touch Oh, I can't see clearly when you're good If you speak American When you're in love, you're in love Like you're in love You're the one that I know You're the one that I know ¡Gracias! 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 Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca a tumba, siempre anda lista pa' la rumba Dos amigos que le secundan, sale ni gata a la punta Le gusta sudarle el alcohol, sola la pasa mejor Están vestida de Cristian Doria, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé, una botella de rosé Que la choriz tiene sed, ese booty mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'm gonna put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix, ay Alright, okay, I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente when you call me mamacita Alright, uh-huh, boy, you got me saying ooh-la-la Ay, Dios mío, oh my God, call me mamacita Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby, pon todo mi espalda Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Mononita pongo a la espalda, pa' romperla, pa' romperla Baby, vamos a romper, sé que saliste pa' joder Ponte Melinda pa' subir pa' el video a mi cel Y envíame en location pa' pasarte a recoger Si toquemos la pista, voy a hacer que explote Te voy a mi tele, peine full, tu papito, la de bichote Maquillaje pa' que no se note Que salimos de noche y andamos merecido en el bote Vamos a beber, vamos a fumar, una rola pa' pichar Conmigo pa' tu amiga que se la quieran tirar A ti te gusta el tiki, contigo lo va a gastar Protégale a estos locos cuando te tiene papá Al día, pasa lo que te aprendía Ella siempre es la suya Y yo siempre es la mía, no le pares, dale Yo pa' eres mía, te tengo tendía Tú siempre es de la tuya Yo siempre es de la mía, quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby, póngase de espalda Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Mamacita, póngase de espalda Pa' romperla, pa' romperla Quiero que juegues conmigo como si fuera un play Que suene el dembow y no me desbreak Que se junto al rey con el rey Pa' que me ve el culo como en el 2006 Ey, y dale no soy tímida, rompa abusadora Que yo soy el más duro de ahora Si la dejan en ella veinticuatro horas No esto pa' pasar sin mucho menos horas Que esta dure y lo sabe Que esta dure y lo sabe Un par de haters que no la soportan Yo dándole y el novio en la serie Jordan Si me tiran no se escondan Si me tiran no se escondan Después de esto se van a picar Pero tranquilo que yo le mando un pay-pay La libu tenés clear y decían la paca Conmigo es que tu baby se pone bellaca La tengo temblando y no son las placas Aquí se usa si se saca Y ya quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby, póngase a la espalda Pa' romperla, pa' romperla Y quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Mamacita, póngase a la espalda Pa' romperla, pa' romperla La F sombra new Las puñas verdes como me sigo Millones que me cambian la actitud Esta noche no estamos puros, bolos Arrebatado, ando vuelta en la gispeta A lo mío tengo a una rubia Que tiene grande las tetas Quiere que yo se lo meta Arrebatado, ando vuelta en la gispeta Tengo a mí una rubia Tiene grande las tetas Quiere que se lo meta Arrebatado, ando vuelta en la gispeta Que la vida es solo una ¿Por qué no hacemos una por lo como Zuna? Déjame ese culo, porfa, quítame la hambruna Es que yo como toto, por eso es que a Noel no hay una Baby, la lluvia y yo te andamo' buscando Con las mismas intenciones Pa' que te moje y la que no chicha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado, ando vuelta en la amba doscientos Esas tetas son un monumento Esto es un perreo a los A-N-U-E-L-I-S-A-N-U-E-L Dejo el diablo conocido que diablo por conocer Baby, real, team forever Fumando a chicha Aquí estamos arrebatado, que me valido y así Hombre y yo, quiero la combi completa Que, chocha, culo, rebro Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Pero hoy la uno lo proceso Es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que uno sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a repetir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo tú puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo tú puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream, girl Se hizo realidad lo que soñé Hoy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya vengo a mi dream, baby Ella es mía y demonada, yeah Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Hoy la noche se acabó, tú ennujas en mi cama Esa noche te soñé, hoy me quedé con las ganas Baby, apoya el celular, que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Y ese traje se ve bien, con tu no es que apretá Pero es hora de quitarlo, ey Hoy la noche tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga, te voy a dar los toques de Dios diga Hoy la noche tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga, te voy a dar los toques de Dios diga Duracate Ricky Martin quiere verte, tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu vato dice que es real, pero te miente De ser real, de ser real hasta la muerte y ya Porque ese de vos tuyo está celoso, y esos labios allá abajo tan jugosos Baby, hoy la noche es de nosotros, y esos totitos en mi boca están chicosos Que no perdones la vida en Jesucristo, sé que yo también me estropecé con tu culito Baby, no me compares porque yo nunca compito Me mueres, no se va a trapar la rin con margarito Yo solo quiero perriarte, en la cama amarrarte, morderte y la muerte Esto va a tu parte, hablándote a los hijos de ese día Hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga, te voy a dar los toques de Dios diga Hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga, te voy a dar los toques de Dios diga Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida Te toque y este bebo me decida Pa' chingernos que este mundo te pa' olvidar Le damos que a la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebatados Y tú ya me voy a callar, yo lo he notado El gato tuyo siempre coge esto prestado Y yo cuarenta mil tienes destrepao Eres mi Lady Gaga, yo tu Rally Cooper Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compro la Rally, por la Mini Cooper Y te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Tírame el location y espérame en la entrada Y te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Envíame el location y espérame en la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú te prendías La nota me dice que sigas Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú te prendías La nota me dice que sigas Te voy a dar hasta que Dios diga Real, 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 real Real hasta el amor te vendí Real hasta el amor te vendí Real hasta el amor te vendí Y respondo a lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Las ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Ahora me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora 3 y 4 de la mañana Ven más que estas ganas Vamos a llegar a mi cama Que todo lo ignorado por ti Todo ha sido por ti El cuerpo sin saber te llama Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Ha sido por ti, te decides por mí A la misma hora Las ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Ahora me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tratan y se can de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se can de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida es por ti Yo nacido por ti, te decides por mí A la misma hora Las ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Quiero sentir aquí La ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora A la misma hora A la misma hora Chiquenme Colores Colores Ya Tú sabes lo que yo hago por ti El dembow lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De esto era aprendí la sabrosura Nunca ha visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cogitura Demasias noches de travesura Cogitura Vivo rápido y no tengo culas Cogitura Y dejo ver pa' la sepultura Cogitura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cogitura Demasias noches de travesura Cogitura Vivo rápido y no tengo curas Cogitura Y dejo ver pa' la sepultura Cogitura Pongo rosas sobre el palamera Pongo palmas sobre el agua en talamera Llevo camarones en la guantera Flores azules y quilates, y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates, y si es mentira que no es mate Cojitura Cojitura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cojitura Demasias noches de travesura Cojitura Vivo rápido y no tengo cura Cojitura Tirejo la empala sepultura Cojitura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cojitura Demasias noches de travesura Cojitura Vivo rápido y no tengo cura Cojitura Tirejo el pa' la sepultura Cojitura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la ve por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no, si le tuve que comparo un trago porque la tenías con su Puyete acá, qué rico se ve No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez Flores azules y quilates Y si me tiras que me mates Flores azules y quilates Y si me tiras que me mates Cojitura Cojitura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cojitura Demasias noches de travesura Cojitura Vivo rápido y no tengo cura Cojitura Tirejo el pa' la sepultura Cojitura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cojitura Demasias noches de travesura Cojitura Vivo rápido y no tengo cura Cojitura Tirejo el pa' la sepultura Tirejo el pa' la sepultura Cojitura Cojitura Pensando en ti En todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablabas que te gusta de mí Que siempre estoy de escucho de brado Tú tienes claro De que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida Algún momento se acaba Que va a ser hoy Estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Roy? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy Dijo mi número, teléfono y que a nadie le doy Donde quiera que nos veamos en el reto Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor Mamá y me vio junto a la cándida y casi se desmayó Señora la que empieza a bailar aquí al mes, ella no yo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' aquí No te celo, pero no te pienso, compa' aquí Ella viene y va, yo sigo aquí No te quita por allá, aquí para Tell John King Ay, girl, qué raro que no haya amado Un par de filas y el que amado Pensando en ti en todas las posiciones Girl, qué raro que no haya amado Un par de filas y el que amado Pensando en ti en todas las posiciones Si yo caigo preso, bebecita, me visitan Si me empuemos, va a ir conmigo a la cita Ojalá es de las que se va cuando uno la necesita Ojalá es de las que se pegan porque creen que uno trafica Yo voy a hacerme rico morir intentándolo Si llego tarde me va a venir con escándalo Dice, te llaman mucho, baby, el número, cámbialo Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' aquí No te celo, pero no te pienso, compa Entiendo, ella viene y va Y yo sigo aquí, tapo el baile Aquí para estar yo, king Ay, girl, qué raro que no haya amado Un par de filas y el que amado Pensando en ti en todas las posiciones Girl, qué raro que no haya amado Un par de filas y el que amado Pensando en ti en todas las posiciones Ven a verme Me dijo que se dejó De los que te lo han puesto Tú sabes quién fue el mejor Dime si viene a verme Me dijo que se dejó De los que te lo han puesto Habla claro quién fue el mejor Hey, 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 girl Qué raro que no haya amado Un par de filas y el que amado Pensando en ti en todas las posiciones Pa' ti yo tengo un par de filas y el que amado Pensando en ti en todas las posiciones Y yo tengo un par de filas y el que amado Y yo tengo un par de filas y el que amado Y yo tengo un par de filas y el que amado Hey, 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 hey Quizás fui muy ignorante De cosas que no sabemos Quizás no puse de mi parte No, pero tú pusiste menos La soledad no me asusta Pero dormir solo no me gusta Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Oh, oh, oh Cuando ni siquiera nos quedamos como panas Entre tus malas decisiones yo no fui una mala vuelve Si la felicidad le tienes ganas Ellos son el cabello negro y yo sin la cana Es que tú no cambias Te quito el panty y te pones mi suéter champion Siempre que estás borracha tú me llamas Y pasas las notas en mi cama No, baby No debía acusarme contigo pero no Si te atraparon molestate pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Yeah, 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 yeah Baby, te extraño todos los días Nunca supe que te perdía Yo lo enrolaba, tú lo prendías Y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Nadie me da besitos pa' que me levante Espero que el perrito en los jebos te espante Oh, oh, oh No sé si fue la distancia O tal vez es culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que mi nena no quiere volver Eh, eh Quizá necesito despacio Eh Oír más despacio Eh Hoy aprendí pa' fumar Me puse a regular y pensar Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Mal, mal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos El resto no ha sido fiel Nunca se ha virao' Nunca se ha virao' Ser otro nivel Cayo' con las amigas a fumar Es una nena mala y le gustan problemáticos Problemáticos Es fanática el perrejo y se sabe to' los clásicos Oye Ella es reggaeton No era hasta la tumba Los fin de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaeton no era hasta la tumba Los fin de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le suma Los reggaeton es que la ponen a pelear Estaba en todos los parties sin ID Fumando marihuana Siempre está por dos cuadros con la hermana Y no la viva como si no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar forzando Sus enemigas viven dividiendo a bando Quiere ser guillo y se muere intentando Y de lunes a jueves la uni Y de viernes a domingo en la disco Los fin de mayo ya se vive en la movie Y andando con cantante la disco Para mí a ti te encanta el bicho, ¿verdad? Pa' que a mí no te gusta esto Tú dale pa' que estoy pegadísimo Ese culo operado no te haga Tú no eres de las que sabe y se la traga Si no es en G3 ya no sale pa' la playa Dale gata guaya, vamos a matarnos en la raya Se lo quieren meter al comentero Pero ella es fina y nunca cuero Se puso de presiones en el pelo Reggaetonera en busca de un reggaetonero Desde que el novio la dejó andar sin panty Que melones mami como dice Rankin Chumbadera amiga de una perra como Daxi La manda en un hueón te la manda en taxi Ya tú ves que mamavichica se pierda Que tengo un R que le dice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda Y la próxima vez si tiene tienda con la tienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompe bicho Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompe bicho Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagao Tú, estás pa' comerte, que estás bajita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, así estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Trae de la ropa si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte, que estás bajita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, así estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada, así estás tú Tú, tú, tú Ay, cuando te despiertes lo que te despierta, así estás tú Ay, me levanta mente, que te vayas Ay, si la buscan lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú, estás pa' comerte Toda tu hijita, si estás tú Te ves tan rica esa carita Y ese estás tú, bye Hace que la nota nunca se va, eh No se falta nada si estás tú Tú, estás pa' comerte Toda tu hijita, si estás tú Te ves tan rica esa carita Y ese estás tú, bye Hace que la nota nunca se va, eh No se falta nada si estás No se falta ni nada, baby Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras Cuando tú quieras Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Ey, dime, ¿qué esperas? Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y yo no siento nada cuando te encuentras Dame, 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 dame banda En mi corazón ya tú no eres lo que manda Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Para el carajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más Cristian Lu, ni lo traes en satín Sigue lo que está verde Que tiene la culpa, es lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Tú nunca me quisiste No sé por qué me hiciste Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Tú nunca me quisiste No sé por qué me hiciste Vete, oh, oh, oh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete, oh, oh, oh Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Yeah, yeah Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las veces que te lo matí Pensando en todas las veces que tuve pa' ti No sé por qué Diablo me engaño Diciendo que te olvide cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrado tu foto Solo la puse privada Maldito años nuevo Y lo que me trajo Me botaron del trabajo Por estar mirando pa' abajo Pensando en ti Siempre cabipajo Me veo, maldito, nada que rebajo No sé por qué la vida me ultrajo Pensando en coger un atajo Conocí a alguien Pero no sé nunca encajo Hermano que seas tú Baby te quiero Aunque digas lo contrario Llevo seis meses solitario Pero Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Ey, yo le pregunto pa' ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Estoy aquí Porque Dios tuvo planes conmigo Gracias a ustedes y a los míos Soy agradecido Tumbarme a mí Mis enemigos no han podido Y a ti bendecido Bendiciones pa' todo el mundo Ey Chavo pa' todo el mundo En el capoteo pa' todo el mundo Ey Hasta pa' los que se viraron Y me tiraron Bendiciones pa' todo el mundo Ey Salud y vida pa' todo el mundo En el capoteo pa' todo el mundo Ey Hasta pa' los que se viraron Y me tiraron Bendiciones pa' todos los que me maldicen Y que me perdonen si algo le hice No hables de hipocresía No, que se contradicen Yo combino la DC hoy Con los días grises Eso no hables de eso Ahora me desploré eso Ellos me sacan el dedo Mientras yo les tiro besos Ey Mi vida es un VIP Y tu malo vibra no entra aquí Me estoy cuidando del virus Y de los envidiosos Yo sigo siendo el mismo No me llevo con famosos No, arrebatado Viendo todo borroso Gracias al sol por otro día hermoso Que Dios proteja a los niños y a los mayores A los enfermeros y los doctores A Puerto Rico duro carnes y temblores Yo tengo fe de que vendrán días mejores Ey Y que saldrán nuevos colores La vida es corta y yo quiero más amores Por ahora sigo hablando con las flores Un feeling pa'l estrés Y al cuerpo de los dolores Y hoy me levanté con ganas de abrazar a mami De hangar bien loco por Miami La felicidad me canceló una cita Pero siempre doy buenas vibras Por si ayer las necesita Bendiciones pa' todo el mundo Salud y vida pa' todo el mundo Desde acá un abrazo pa' todo el mundo Hasta por lo que se tiraron Y me tiraron Hasta abajo Salte del closet, destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al starter Préndete en fuego como un nartel Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, Street Fighter Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a infectar con la bacteria Pa' que te envuelta como máquina de feria Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar, como fiesta patronal Que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabos, mamá En el nombre de abuelo, mamá No hay más nada para nada que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Tú viniste a Amazonica como Brasil Tú viniste a Matala como Kill Bill Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes refill Atrévete, te, 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 salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Hello, deja el show Súbete la mini, falda Hasta la espalda Súbete la, deja el show Más alta Y ahora vamos a bailar por todas las aldas Mira nena, quieres un zippy No importa si eres rapera o eres hippie Si eres de Bayamón o de Guaynabo City Conmigo no te pongas piqui Esto es hasta abajo, cógele el triki Esto es fácil, esto es un mamey Que importa si te gusta Green Day Que importa si te gusta Coldplay Esto es directo sin parar one way Yo te lo juro de que por ley Aquí todas las boricuas saben karate Ellas cocinan con salsa de tomate Mojan el arroz como un poco de aguacate Pa' cosechar nalgas de 14 kilates Atrévete, tete, salte del closet Destópate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al starter Préndete, préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fueras un lighter Que tú eres callejera, street fighter Atrévete, tete, salte del closet Destópate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fueras un lighter Que tú eres callejera, street fighter Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den Tuma de mambo pa' que mi gata no sé que tú no te ve más mitad Tuma de mambo pa' que mi gata no sé que tú no te ve más mitad Tuma de mambo pa' que me gusta que tú te dejas llevar Tuma de mambo pa' que mi gata no pares a irte al porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, se acicala hasta pa' la esquina. Luce tan bien que hasta la sombra la escondina, asesina, me domina, a que el carro me tora y la limusina, llena su tante de adrenalina. Cuando escucha la que tome la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Para que yo soy de mejores, no te mejore, en la turista nos llaman los matadores. Pasa que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va para las gatas de estos colores, para las mayores, para las menores. Para las que son más zorras que los cazadores, para las mujeres que no apagan sus motores. De la moto y yo hago pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ya se pierde. No le rindas cuentas a nadie. De la moto y yo hago pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ya se pierde. No le rindas cuentas a nadie. Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se me pare, que lo que viene es pa' que le de. Duro. Mamita yo sé que tú no tienes, me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro. Todo lo que tienes, ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no pa' de jantear porque a ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A ella me encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ella me gusta la gasolina. Dame más gasolina. A ella me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Dale, dale don dale, pa' que se muevan la yale, pa' activan los anormales y al que se repale, voten, dale. Dale, dale don dale, pa' que se muevan la yale, pa' activan los anormales y al que se repale, voten. Maquina pa' pillar donde esquina con corron que fina, tremenda asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla, tranquila chiquillo, te siento en mi silla, y tu vas a ser mía, el don te desafía, seguro en mi vía, cuidado si te tira y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla, y si el bostel te lo pilla, no le va a dar ni poquilla. Dale, dale don dale, pa' que se muevan las yale, pa' que iba a los anables y al que se repale, bostel, dale, dale, dale don dale, pa' que se muevan las yale, pa' que iba a los anables y al que se repale, bostel, dale, me dicen mami que esta noche tu tra, garete, dale papi que te suelta como gavete, te andan a casa, bostel y lo mozalbete, Que se piren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatán de pa' darte fuerte Que se aditen que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú estás garete Dale papi que estoy suelta como gavete Que andan cazando el botel y lo hemos albete Que se piren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatán de pa' darte fuerte Que se aditen que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como Gavete Yo soy su gato, ella es mi gato en celo Quiere buscar el buleo del pueblo Quiere fingir que no le guste el biblineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un pantameo Me está, que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Ya que se la han bajurado me lo llevo Dale, dale don dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale bostel dale Dale, dale don dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale Me dicen mami que esta noche tú traigarete Dale papi que te suelta como Gavete Que andan casando el bostel y los mozalbete Que se tiren que te suelta como Gavete Hay una fila de charla grande pa' darte fuerte Que se aliten que te suelta como Gavete Que se aliten que te suelta como Gavete Mamita ven Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que nadie lo sabrá Así que nadie lo sabrá Así que nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Te voy a secuestrar A darte un poco de lo que te va a gustar Ma' El bandolero que cautivas con tu forma de bailar Solo espero el momento pa' ponerte a sanduñar Si a ti te gusta lo que yo te doy Entonces vamos a secuestrar Ya damos un poco de pasión Para que veas como me activas cuando bailas reggaetón Y como te lo digo cuando te doy mi calor Vámonos a la apura que estoy listo pa' recate Reparados juntos vamos todos pa' combate Tengo el auto listo que te pasaré a buscar Hacemos un 40 y nos vamos a otro lugar Hosti ya sé dónde están las nenas Nos subimos al auto ya no hay nadie que nos frena Apúrate nos sigue Cuidado a los civiles Ando con los miles Hagamos la destriles Uh Pasamos que ahora se que apaga la luz Aceleremos adelantemos ese boom Pa' que lleguemos a la fiesta Mira que el party ya comienza Empieza Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que chus chus Nadie lo sabrá Así que chus chus Nadie lo sabrá Así que chus chus Nadie lo sabrá Chus chus Nadie lo sabrá Chus 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 Mamita ven ya arranquémoslo en el carro Vista desde todo que esta noche nos vamos a vacilar la vida con un par de tragos Vamos mi morenita que esta noche te la hago San Diego lo que tú buscas llego Vete con el chilero Vete a casa mi amor Vete ya mamita y no te preocupes de nada Déjate tranquilo ya que nadie lo sabrá Toma mi mamita que te voy a dar de lo que tú me pides Deja secuestrarte y va a saber lo que consigue Esta noche nadie lo sabrá, mi amor Vente conmigo y pongámosle Un, dos, tú y yo, hasta que tú y yo Entremos en calor, pum, pum, dame más Quiero de ti mamá, una noche audaz Hasta embragarnos de pura pasión ¿Cuál es mi mamita rica? Esta tiembrecita, voy a secuestrar enterita Acércate más mamacita, sabes que me excita Conmigo te pones yoquita Dale ahora baila niña linda Que la tocha tú eres la guinda Alegra me brinda, verte moviéndote en la pista Oiga no insista, no creo que tú te casas o resistas Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que ch, ch, nadie lo sabrá Así que ch, ch, nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá Y nadie lo sabrá Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que ch, ch, nadie lo sabrá Así que ch, ch, nadie lo sabrá Así que ch, ch, nadie lo sabrá Y nadie lo sabrá No puedo estar sin ti Parece sincera Por adentro es una fiera Y su piel es candela Cuenta mi amor Parece sincera Y por adentro es una fiera Y cuidado que te cena Oye mi amor Acércate, pégate un poquito Mami suéltate Déjate llevar por el reading Y relájate, aférrate Dime lo que sientes, vamos, cuéntame Yo quiero saber lo que piensas, girl Yo te buscaba, pero nunca te encontraba Mi corazón sentía que algo le faltaba Sin tu cuerpo en mi cama Y en el medio de la nada No puedo estar sin ti ¿Sabes cuánto falta me hace? Y culminar con un mal look Bueno está Y tú sabes cuánto falta me hace Y culminar con un mal look Pareces sincera y por dentro es una fiera Ay, su piel es candela, vuelve mi amor Pareces sincera y por dentro es una fiera Ay, cuidado de esta escena, vuelve mi amor Me convertiste en clamante, a calamito interesante Escapando de frío me utilizaste Yo quiero ser tu amigo, quiero ser para ti De tu vida privada y sus ojos excitantes Yo me llores tus ojos y no semblaste No eres el que también quieres amar Básame y utiliza y dame un chance Deja de los sentimientos que alcancen No puedo estar sin ti, sabes cuánto falta me hace Por ti sonar conmigo, my love No puedo estar sin ti, sabes cuánto falta me hace Por ti sonar conmigo My love Pareces sincera y por dentro es una fiera Ay, su piel es candela, vuelve mi amor Pareces sincera y por dentro es una fiera Ay, cuidado de esta escena, vuelve mi amor This is the way I'm rookie, you know Con unitud Friki-tona, oh no Y ella es Friki-tona, en la cama ella detona Con su movimiento cualquiera ella cantona No hace del par y yo mirando la porcona No, cualquiera destona, en esa zona es la matadora Me gusta el invento, rápido, lento Mami tú lo sabes que de ti es diferente Mami, dile lo que tú tienes en tu pensamiento Friki-tona, dale friki-tona Por eso friki-tona, dale friki-tona Dale friki-tona Por eso friki-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori-tori- Una lanuta vieja. Dale, dale, candela, mami, dale, dale, candela. Si él a ti te quema, quémalo también. Si él a ti te engaña, engáñalo también. Si él anda con tu amiga, tú andas con su friend. Porque la guiale hoy no están creyendo en hombre, por eso. Dale, dale, candela, mami, dale, dale, candela. Y si viene su marido que ella piensa hacer, lo va a quemar. Y si él a ti te quema, que ella piensa hacer, lo va a quemar. Y si él se la hace, que ella va a hacer, lo va a quemar. Hasta el propio ambiente ya no va a creer, lo va a quemar. Dale, dale, candela, mami, dale, dale, candela. Si él a ti te quema, quémalo también. Si él a ti te engaña, engáñalo también. Si él anda con tu amiga, tú andas con su friend. Porque la guiale hoy no están creyendo en hombre, por eso. Dale, dale, candela, dale, candela, mami, dale, dale, candela. The roof, the roof, the roof, the roof is on fire. Si él a ti te quema, entonces quémalo también. Quema el motherfucker. Burr, burr. Dale, dale, candela, dale, candela, mami, dale, dale, candela. Veo, veo, qué es lo que ves, una cosita, qué cosa es. Veo, veo, qué es lo que ves, una cosita, qué cosa es. Veo, veo, qué es lo que ves, una cosita, qué cosa es. Veo, veo, qué es lo que ves, una cosita, qué cosa es. Veo, veo, qué es lo que ves, una cosita, qué cosa es. Veo, veo, qué es lo que ves, una cosita, qué cosa es. Veo, veo, qué es lo que ves, una cosita, qué cosa es. Veo, veo, qué es lo que ves, una cosita, qué cosa es. ¿Qué cosa es? Chiquit 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 chiquiti Mucha nadie, mucha nadie, mucha nadie Pasa, 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 pasa Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es presionera y me quemaba hasta morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es presionera, es presionera y... Pásame la botella Voy a beber el nombre de ella Pásame la botella Voy a beber el nombre de ella Todo lo que le brindé Le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carro, una casa y me preguntó por qué, por qué Ella se fue con otro hombre Ahora de la barra solito me quedé Borracho tirado con ganas de beber Y le dije al cantinero Básame la botella Básame la botella Voy a beber el nombre de ella Básame la botella Básame la botella Voy a beber el nombre de ella Voy a beber el nombre de ella Básame la botella Básame la botella Básame la botella Amigos especiales Tú sales conmigo y solo somos amigos Ella marca me la clave Y en nuestra guarida voy a estar contigo Amigos especiales Tú sales conmigo y solo somos amigos Ella marca me la clave Y en nuestra guarida voy a estar contigo Dime, quieres el único que sabe de tus secretos ¿Quién yo creí, ya? El que te cuida de ti Mientras el amor a ti es perfecto ¿Quién yo creí, ya? Dime, quieres el único que sabe de tus secretos ¿Quién yo creí, ya? El que te cuida de ti Mientras el amor a ti es perfecto ¿Quién yo creí? Sus sentimientos revueltos, entre la amistad y entre el amor Lo más importante de esto, es que todo está muy claro entre los dos Sus sentimientos revueltos, entre la amistad y entre el amor Lo más importante de esto, es que todo está muy claro entre los dos Somos amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos Y una marca me da clave, y en nuestra body ya voy a estar contigo Somos amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos Es tan especial que entre tú y yo, hay algo tan fuerte como el amor Todo lo que hemos vivido, que rico es andar contigo Todos preguntan donde estamos metidos, pero este es solo de los dos Somos amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos Bueno, nena, márcame la clave, y en nuestra guarida voy a estar contigo Salvo el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, viven reggaetón Del dedo Sienta la presión Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salvo el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, viven reggaetón Del dedo Banda ruba, uh, uh, siente la presión Banda ruba, banda ruba Banda ruba, banda ruba, banda ruba Bujena tuya Tiene nena caliente Cuando baila se enciende El fuego en su cuerpo Quiere quemar por dentro Te hechiza con su vientre Te juega con la mente Sirena cae en la arena Baila tu en dos, que en el sol Cuando baila tu en dos, que en el sol Esa baila en mini y su bikini desaparece como esto de Houdini Esa con una botellita se convierte en genie y con dos copas se hace Don Martín Ella lleva viola y hola, tiene amiguita pero anda sola Esa no se quita, esa es otra rola Una muñeca que venía a la cola y ella sola Tan fuerte que sientes que te nubló la mente Tan lento, violento, que se te acabó el tiempo Mi nena caliente, cuando baila se enciende El fuego en su cuerpo, que la quemó por dentro Te hechiza con su vientre, te juega con la mente Sirena que en la arena, baila cuando cae el sol Y baila reggaeton, ton, ton, ton Y ella baila reggaeton Esa gondolera, es una fiera Se suelta el pelo, se trae el ropa y la viera La pelea la traiciona, si hay macho en la zona Si no reacciona, va pa' la lona Ready pa' la pelea, no tiene copo por como menea Sale baja y guilla la que le frontea Mi bella genio frota pa' que vea que te desea Tan fuerte que sientes que te nubló la mente Tan lento, violento, que se te acabó el tiempo Sirena caliente, cuando baila se enciende El fuego en su cuerpo, que la quemó por dentro Te hechiza con su vientre, te juega con la mente Sirena que en la arena, baila cuando cae el sol Y baila reggaeton, ton, ton, ton Y ella baila reggaeton Esto es una invasión Esto es una invasión No trates de compararlo con lo que nunca podrás Jamás Sencillo, otro palo ¿Desde dónde? El laboratorio, eco, diésel, el rey El presidente del género Esta es una invasión Esta es una invasión No somos un ingenio Sirena caliente El fuego en su cuerpo Cambiando el mundo El presidente Se hechiza con su vientre Sirena que en la arena, baila cuando cae el sol Y baila reggaeton Y ella baila reggaeton Rrrr 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 Gracias.